El centro de convenciones y eventos más importante de la zona norte del país, Complejo Fábrica Inbabura, pone a su disposición. Museo con cuatro salas temáticas, teatro auditorio, restaurante, cafetería, plaza artesanal, centro de fomento productivo. Todo lo que estás buscando en un solo lugar. Centro de convenciones y eventos, Fábrica Inbabura. Dirección, Abdon Calderón y Junín Esquina, Atuntaki, Ecuador, Administración Municipal 2014-2019